¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Ay, oigan, yo estoy hoy feliz, bienven... Bueno, antes de eso, bienvenidos a este, su canal, bienvenidos a este video que va a ser el vlog de mi cumpleaños y ya lo empecé a grabar tardecito, se me olvidó mostrarles dos de muy temprano pero, bueno, les voy contando lo que ha pasado me levantaron como a las 7 y media yo ya estaba despierta porque ayer hice ejercicio y me duele hasta el dedo y estoy aquí sin maquillaje, con mis granitos, mis imperfecciones, pero linda, hermosa, regia les cuento, el desayuno me lo preparó mi esposo y mi hija bueno, el tamal sí lo compraron, desayuné, chocolatito yo amo el chocolate, tamal, pancito de queso porque me encanta el pancito de queso ay, Dios mío, yo soy tan adicta al pan por ahí abrieron la puerta, miren quién están esa maría pa' ola de rechimosa y les contaba, chocolate con pancito de queso que me encanta el pan tamal, juit de naranja y fruta y ahorita me volvieron a traer comida, Dios mío, me están engordando como un marranito fuera a poco me trajeron pan de queso y esto debe ser avenida delicioso yo amo el pan creo que por eso me están dando tanto pan Dios mío, me encanta el pan y es que estoy en mi cuarto porque no me han dejado salir a nada o sea, apenas aquí afuerita en la salita pequeña tomé el desayuno y aquí me trajeron las onzas miren, estoy encerrada en estas cuatro paredes me voy a bañar me voy a alistar me voy a alisar el cabellito quizá me haga unas onditas y entonces la idea es irles mostrando como un poquito de todo mi cumpleaños ustedes lo van a ver mañana jueves yo lo estoy grabando hoy miércoles 15 pero sí quería además de mostrarles como guardar este recuerdo y para mí los videos son recuerdos ay, hoy estoy muy chancel pero bueno, mis amores, eso les cuento miren, este granito ya se está yendo ya casi, ya casi ahí va yo le hago borras al grano a ver si se va y ya ves, eso les cuento entonces nos vemos ahorita me voy a comer ese pan con esa avenita me voy a bañar me voy a poner linda regia para parecer por aquí muy bien presentada bueno, mis amores ya me bañé y me peiné la greñita ahora me voy a arreglar ahora me voy a... estoy muy nerviosa mi esposo ya me dijo ya y yo no me voy a arreglar rapidito, rapidito y me voy a aplicar la BB Cream de Note que me gusta bastante, ustedes saben y además pues no me voy a hacer un maquillaje tan súper cargado porque pues voy a estar aquí en la casita si vamos a cantar mi esposo me dijo que había citado a mis hermanas y a mi mami a... el mid a la aplicación para que nos veamos todos ahí está mi esposo sacando todas las cosas por si lo vieron y mis amores aquí un maquillaje rapidín, rapidín para que ustedes también puedan hacérselo en su casa me estuvieron pidiendo una reseña de esta BB Cream entonces espérenla muy pronto me estuvieron diciendo por mi Instagram porque por allá les dejé una cajita de preguntas pidiéndoles sugerencias para videos aquí para el canal y me dijeron que querían una reseña de esta BB Cream y mis amores, allí ven todos los productos de la tienda ya los tengo ordenaditos estoy feliz porque ya los pude organizar todos y bueno, ustedes saben que estos videos son súper orgánicos entonces ustedes perdonarán ahí la pochez y sí quedó mal maquillada pero es que mis amores mi esposo me dijo por la mañana te vamos a cantar pero no me dijo la hora hace como, no sé, 15 minutos me dijo mi amor a las 12 y cuarto, 12 y medio y yo por lo general pues obviamente planifico mis cosas antes de entonces no tenía planeado que fuera tan temprano y por eso estaba como tan fresca arreglándome y peinándome con toda la calma del mundo y pues bueno mis amores, a la paso para que me quede por todas partes y listo ahora me voy a aplicar en las cejas estoy amando este lápiz de Anika si ustedes me siguen en mi Instagram les he mostrado este que yo lo vendo ahí en la tienda por ahí debe estar, por ahí abajo está y pues la verdad es que sí me gusta mucho, mucho, mucho entonces por un lado tiene el spoolie para peinarse las cejitas y por el otro lado tiene el producto es muy parecido creo que ya les he dicho al de Benefit y con este básicamente sombreo mis cejitas para darle un look natural y orgánico y ya así rapidito esto también es un maquillaje super flash cuando uno no tiene mucho tiempo con el spoolie se pueden difuminar el producto aquí en el inicio hacia arriba e incluso si ustedes sienten que les quedó exceso se difumina aquí la cejita ahora me voy a encrespar las pestañas les decía que mis pestañas estaban super chiflis por ahí al final escuchan a mi esposo y escuchan a mi hija y escuchan a todo el mundo espérenme quizá me ponga un poquito de no sé qué ponerme y no me he puesto pantalón estoy en un short en un bicicletero como le decía en mis tiempos voy a aplicar quizá este solamente bien sacudito porque no quiero tanto color y me lo voy a poner aquí así muy rápido y lo voy difuminando como ustedes pudieron ver yo no me sellé el párpado entonces sí tengo que ser muy cuidadosa al aplicarlo porque me pueden quedar marcas y también pues obviamente es más difícil de difuminar ay Dios mío ya estoy escuchando por allá a mi hermana miren así el que están escuchando es mi sobrinito Tommy si lo están escuchando porque no sé qué escuchan y qué no escuchan y ya mis amores ahí va un maquillaje a la velocidad de la luz ahora pestañina la verdad es tan sex me estoy quedando sin batería ya esta pestañina es súper linda lo malo 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 es que se corre creo que ya les había contado creo que esta fue la que utilicé en un video pasado quería producirme más o sea en cuanto a iluminador y rubor no sé hacer mi maquillaje obviamente tranquilito pero no así Dios mío a la corredera que me pongo de labial Elena voy a poner Elena porque es mi nombre y ese nombre cuando yo era más joven no me gustaba incluso pensé en llegármelo a cambiar pero no ese es el nombre me lo puse mi abuelita y me gusta mucho ya lo amo voy a poner hoy mi iluminador de trendy que este también está disponible en la tienda y por aquí con esto vean que belleza esto bebes lo pongo aquí un poquito pues no me tengo que ir a poner el pantalón Jesús es que mi esposo sí Dios mío él es todo sobre el tiempo no me había dicho absolutamente nada y me pongo un poquito en el lagrimal que me gustó mis amores ay el rubor el rubor bueno voy a poner este que tengo aquí que saqué de primeras que es de hushas con una de rubor todo se me pierde en este momento voy a utilizar esta brocha que es como extrañita y es de Atenea ay estoy muy emocionada bueno mis amores me voy a poner mi pantalón ala ay voy a apagar acá vamos 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 no ay listo ya hola hola señora maría gracias señora maría te compras mucho mucho más uy sorpresa mi amor señor 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 ya ya lo hice mami está re bonito todo que sorpresa sacó sus dotes decorativos yo también lo hice y mapu también vamos a cantarle feliz cumpleaños ya les digo cuando va a cumplir que nos siga cumpliendo hasta el año diez mil bravo pide el deseo los amo mucho feliz cumpleaños paula bella natalia bella tomás y mami te hicimos este detalle con mucho amor tus hermanas y tu mamá que te aman pronto estaremos todas juntas tomándonos una bolita enfrente del mar todas juntas i love you happy birthday uy los amo uy están hermosas si están viendo dice de maile y papi para mami hermosa uy tan linda mamá y vean mis amores todo tan bonito se esforzaron desde por la mañana a decorar esto que hermosa miren ese love ahora vamos a almorzar yo aquí con mi cámara y mi aro pero fail fotos cerveza para quien ah muy bien cero cero y ahorita vamos a comer pastelito y bebés las amo estoy muy feliz y vean el almuerzo ya les he dicho que yo soy super carnívora ay dios mio algún día tendré que dejar de comer tanta carne pero es tan rica choricito argentino arepa boyacense papita salada o sea es todo lo que me gusta y aquí el guacamole guacamole señora amor te quedo muy rico te amo te quedo muy rico hija si mi amor besitos mis amores que bueno les voy a insertar unos videitos de la tortita estuvo muy rica y estoy muy contenta y el día está hermoso y cuando el día está hermoso yo estoy muy feliz me voy a tinturar el cabello muy oscuro pero ya me estoy arrepintiendo mi torta de cumpleaños de hornitos estaba rica muy rica es de tres leches tiene maní tiene en el centro como frutos rojos creo y es tres leches está rica pero si se demoraron un ratito en llegar dijeron que llegaban a las 7 y llegaron como a las a que horas llegaron amor bueno llegaron tarde pero está rica y ya voy a desmantelar toda la mesa si la voy a desmantelar yo pero les quiero mostrar y aquí solamente se van a quedar las chismosas mis amores a las que no les gusta el chisme pueden adelantar chin 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 aquí a este lado hay un botoncito para adelantar chin 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 porque les voy a mostrar lo que me regalaron y entonces para mis niñas las que les gusta quedarse y ver el chisme por aquí esta canasta hermosa preciosa me la envió mi hermana junto con mi mami y mi otra hermana tengo dos hermanas aquí venía una cerveza que obviamente está en la nevera y aquí venía un yogur finés porque yo soy muy finés miren lo finés que soy también está en la nevera dice te amo es una cajita pues que simula como maderita pero esto creo que es balso bueno yo no tengo mucho conocimiento de esto manzanita verde para blanquear el diente arequipe para engordar miren y me enviaron del más grande ay dios mío yo amo el arequipe para balancear la cosa money estas moritas también las amo incluso el gordo me trajo moritas como el lunes quizá nos trajo moritas a mapu y a mí entonces tengo unas gomitas de moritas y me trajeron estas son tan deliciosas mis amores mi esposo y la niña decoraron toda la mesa con estos cositos de feliz cumpleaños gorritos de feliz cumpleaños hubo hasta servilletas de feliz cumpleaños y pláticos de feliz cumpleaños saben que creo que es la primera vez que el gordo me trae platos y servilletas de feliz cumpleaños siento que este cumpleaños fue muy muy especial por los por los como estos detalles o sea a mí me mueven mucho estos detalles como lo piqui porque yo soy muy piqui también para decorar entonces pues bueno bajamos toda la mesita con el feliz cumpleaños la vela la amé miren esa vela tan hermosa o sea la voy a guardar yo tengo unas cajas de recuerdos y esta obviamente va a mi caja y bueno por aquí voy con los regalos sigo con los regalos mi hermana con mi mami y mi otra hermana o sea mis dos hermanas sin mami también me regalaron estos tenis nike me encantaron son súper cómodos y yo les he contado que aquí en la casa yo ando con tenis no me gusta estar sin zapatos o en chancleta porque después les van a doler los pies y bueno los regalos baileys yo amo el baileys mis amores baileys frito delicioso me encanta me regalaron una botella de baileys me regalaron maquillaje obviamente porque yo amo el maquillaje esta es la tarjetita que me dieron mis hermanas y mi mami y Tomilín que es mi sobrino me regalaron este kit de Lancome que a mi me encanta Lancome venía este desmaquillador que es como en tamaño travel size pequeñín este lápiz miren y esta pestañina que la amé la amé mal miren ese detalle de la rosa arriba Dios mío Jesús esto está muy fancy ahorita voy a leer la cajita porque imagino que aquí trae las especificaciones de cada uno de los productos vean así vienen también me regalaron de MAC mi aspiradora y mi cosito perdonen ahí ese fondo venía esta hermosa paleta ustedes no saben lo que yo quería esta paleta yo tomé unos cursos con MAC y la chica que maquillaba la usó y esos son básicamente los tonos que trae ustedes saben que yo me muevo y amo los colores cálidos entonces vean esto está divina ya se las muestro por dentro o sea esos tonos están hermosos y puede que si los tengan alguna otra paleta pero por ejemplo este está bellísimo la paleta me encanta un poco pesadita pues no mega pesada pero para su tamaño si es pesadita trae su espejo ahí estoy yo y me encanta esta paleta está bellísima trae un sticker con los nombres vean entonces ahí yo lo vuelvo a acomodar y vean así se ve igual que la caja por aquí también estaba esta otra cajita y la verdad me llevé una sorpresa porque yo amo amo mal los labiales y me encantan los labiales de MAC y esos son los tres colores vean divinos este de la mitad y este están bellísimos obviamente el rojo así súper fuerte vino tinto también está bellísimo pero ahorita estoy usando mucho estos dos tonos por aquí tengo esto Dios mío mi Apple Watch en serio es hermoso lo tengo cargando no está aquí adentro es un Apple Watch rosadito y este fue regalo de mi esposo y por último pero obvio no menos importante carta a mami ella es tan especial esto es lo más lindo de la vida me hice una carta le dije que le pusiera la fecha porque es importante fechar las cosas no sé no sé si se hizo fechar además pero bueno ajá y bueno aquí me hice una cartita y también tiene a ver espérenme la cartita y me hice un dibujo y yo rubia estos son las cosas que yo amo y me llegan al alma yo todas sus cartitas las guardo también en mi cajita de los recuerdos entonces mis amores aquí les dejo la chisma mamitas la chisma de los regalitos vean esas flores a mí me gustan las flores pues no así que yo les diga uy me gustan demasiado porque no sé siento que me huelen como a cementerio no sé si soy la única a la que le paso estoy como medio rara pero mi esposo siempre me regala flores y yo valoro mucho que él sea tan especial y que me quiera regalar flores además para adornar la casa son bellísimas entonces aquí las dejo en el florero por allí tengo cargando el apple por aquí llegaron las flores por aquí tengo un repetidor que no sirve para mi papá y aquí está ay miren les muestro a lili ella es lili se las muestro es mi matita me la regalaron en el taller de esplendor todavía la tengo en mi platico en el platico de mi mami que me lo prestó y mami si estás viendo este video mira donde está tu plato pero vean a lili yo siempre bautizo las matitas ella es lili y es una planta muy hermosa y muy agradecida y ya mis amores ahí les dejo traje hasta esto por este tono hipo papá estuve muy feliz la verdad es que para mí el cumpleaños es muy muy importante y no sé siento que siempre voy a ser feliz cuando cumpla años no solamente por los regalos porque finalmente estos pueden llegar en cualquier momento o pues no pueden llegar pues no importa porque finalmente lo que más me hizo feliz hoy es que haya cumplido entre semana y haya podido estar todo el día con Mapu todo el día con Andrés eso fue muy reconfortante porque pues yo trabajo desde la casa ustedes saben y si he pasado cumpleaños acá en la casa en donde a la hora de almuerzo voy y almuerzo con mi gordo pero después me regreso a la casa pues a estar sola trabajando finalmente es una elección pero sí es algo que este año a pesar de no estar con mi mamá y no estar con mis hermanas y no estar con las personas con las que yo más soy feliz compartiendo y con las que yo más amo pero no sé desde ayer o sea desde el martes no desde ayer a ver sí desde ayer martes me levanté súper feliz súper animada hice ejercicio como les dije me duele todo pero o sea mi estado de ánimo como que subió de una entonces siento que igual Dios a uno no lo desampara y así estemos en casita que estamos a salvo los que pues tenemos el privilegio de trabajar desde la casa entonces tenemos que aprovechar cada cosa y para mí ahorita pasar tiempo con mi esposo y con mi hija es tiempo de calidad y agradezco a Dios por poderlos tener y agradezco a Dios por un año más de vida y agradezco a Dios porque estoy bien de salud porque mi familia está bien de salud entonces mis amores hoy estuve muy 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 feliz y pues nada agradezco también a ustedes por estar aquí por estar un año más conmigo les presento esto para que compartan también conmigo mi cumpleaños para mí es muy importante mi cumpleaños más de lo que quizá es para otras personas que como que no les gusta cumplir a mí sí me encanta cumplir años y ya bebés las amo mucho también agradezco tenerlas aquí un año más les mando un beso enorme y me despido con mis globos hermosos mis globos hermosos y mi feliz cumpleaños y miren desde aquí se ve mejor la perspectiva globitos mis amores fui muy feliz gracias por ver este video hasta acá fue un vlog chiquito creo que fue chiquito no estoy muy segura pero gracias por acompañarme en este día amaré ver este video en unos años en serio que sí lo amaré les mando un beso enorme gracias por llegar hasta aquí no olviden suscribirse tocar campanita y además compartir estos videos y apoyarme y comentar y darle like ustedes saben que eso me ayuda demasiado y además es que este es mi proyecto quiero que sea muy grande para ustedes y para mí para mi familia les mando un beso perdón ahí la mano en varaquera pero ustedes ya saben besito chiquito chiquito